a un corte de estos raros, pero ya está bien, creo. Esto va a ser la última, ¿vale? Va. Me he dicho que me iba a ir a las 5, 5 y media, eso ya lo sé. Me he dicho que me quedaría, vamos, que redrip. Me apetece mucho jugar con esto. Pues yo ya te digo, yo llevo 5 días que... Porque no tengo más horas, ¿eh? Si las tienes, pero prefieres dormir. Claro, pero yo me obligo a no tenerlas. Ahí está la gente. Bien. Que si no me pasa como cuando roleabas. ¿Cuándo has terminado directo? ¿A qué hora te has levantado? A las 9. Si. Si. Solo que en esos momentos no hablábamos tan de seguido. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero yo los primeros 3-4 meses que estuve roleando en Zombie Addictos. Si. A lo mejor me iba a sobar a las 4 de la mañana, ¿eh? A lo mejor estaba en mitad de una trama que una persona se tenía que conectar a las 1 de la mañana. Y ahí ya está, que no terminaba. Me hacha otra porque esta ha sido muy cortita, ¿vale? Claro, ahora. Y ahora. Y ahora.